Nosotros venimos trabajando, ¿no? Acercando el organismo a aquellas comunidades que no tienen las mismas posibilidades que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, la semana pasada, bueno, yo estuve en la provincia de Salta, dentro del departamento de Santa Victoria, exactamente en la comunidad de Santa María, que, bueno, es casi ocho, nueve horas de viaje, así que, bueno, estuvimos acercando el organismo a esa comunidad. Y luego el día viernes, bueno, estuvimos, el día jueves, estuvimos en barrios, cangrecillos y el cóndor, así que, bueno, recorriendo la puna y bueno, acercando el organismo, ¿no? Ahora, aprovechando antes que lleguen las lluvias, porque cuando están las lluvias es imposible, porque se llevan los caminos, así que no es imposible acceder a, por lo menos a Santa Cruz, Santa María, algunos parajes cercanos a Nazareno también, igual a Cusi Cusi, así que, bueno, estamos aprovechando ahora que no tenemos, bueno, las especificaciones, ¿no? Ya venimos trabajando, ¿no?, con el operativo para el préstamo para jubilados y pensionados, este, bueno, como lo había anunciado nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, bueno, en el mes de septiembre, bueno, este, se hizo una extensión, a partir del mes de agosto, perdón, se había hecho una extensión para jubilados hasta 400.000 pesos, y para, este, pensionados hasta 150.000 pesos, que lo pueden pagar en dos, tres y cuatro años, ¿no? Son cuotas fijas, este, con una tasa del 29%. En el mes, desde el mes de mayo, bueno, pudimos, este, recorrer, este, bueno, todos los colegios secundarios de La Puna, de los departamentos, este, bueno, también de Santa Victoria, la municipalidad de Nazareno y Santa Victoria, así que, bueno, muy importante, bueno, pudimos cubrir, bueno, llegar a todos aquellos jóvenes entre 16 y 24 años, bueno, que estaban estudiando en el primario, secundario, terciario. Estamos teniendo en contacto, bueno, ahí con, con algunos, este, vocales, bueno, con el comisionado, este, bueno, de Cuchicuzi, bueno, estamos coordinando ya para la próxima semana, seguramente, bueno, vamos a estar comunicando a ustedes para que nos ayuden a llegar, este, a, a todos los parajes, bueno, a las comunidades que tienen cercanas a Cuchicuzi, bueno, los parajes cercanos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!